Hola, ¿cómo están? El organismo previsional dejó efectivos cambios para los beneficiarios del bono de los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia. ¿Se lanzará una nueva etapa de solicitud? En este video te voy a comentar las nuevas condiciones que dejó ANSES para el IFE. Y aparte, ¿se abren de nuevo las inscripciones con estos nuevos requisitos para el IFE? ANSES incorporó requisitos para que los beneficiarios del bono de los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia IFE continúen percibiendo el monto de asistencia lanzado por el Estado en el marco de la pandemia por el virus. A más de seis meses de haberse inaugurado y con su tercera edición en marcha, con los titulares de la Asignación Universal por Hijo AWAC y Asignación Universal por Embarazo AWE, surgió una duda respecto si estas nuevas condiciones anticipaban una reapertura. A través de la resolución 16-2020, publicado en este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció, a fines de poder fortalecer la llegada de esta prestación excepcional a los sectores más vulnerables, deviene necesario introducir ciertas modificaciones. De esta forma, las tres nuevas condiciones que se estipularon son, Primero, los presos no cobrarán el IFE. Las personas privadas de la libertad bajo cualquier modalidad no están alcanzadas por las previsiones del Decreto 310-2020 y su modificatorio. Por no reunir la cantidad de destinatarios establecidas en su artículo número 2 del texto, indica así la resolución. 2. Los solicitantes con menos de 25 años. El documento detalla que, cuando él o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional de Seguridad Social, o sea en ANSES, sea igual al domicilio de sus padres registrados en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por él o la solicitante y sus padres a lo efecto de los requisitos y, además, condicionalidades establecidas en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenés menos de 25 años y estás en el mismo domicilio que tus padres, lamentablemente vas a ser incorporado como un solo grupo familiar. Y recordemos que el IFE es solo para el grupo familiar, no para cada una de las personas. Y número 3. Evaluación socioeconómica con AFIP. Se define, además, que ANSES requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos, o sea de AFIP, la realización de evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud. Déjame en los comentarios qué te parecieron estas tres nuevas medidas de ANSES para el IFE. Primero, que los presos no podrán cobrar. Segundo, los menores de 25 años que tengan el mismo domicilio que sus padres que hayan solicitado el IFE, tampoco lo podrán hacer. Y tercero, la nueva evaluación socioeconómica con AFIP. Déjame en los comentarios qué te parecen estas tres nuevas medidas. Ahora bien, ¿esta actualización de requisitos para acceder al IFE de 10.000 pesos anticipa una nueva apertura? Esta es una info muy importante que te la estamos compartiendo en el canal y oficial, ya que fuentes de ANSES se comunicaron con nosotros para respondernos esta pregunta específicamente. Así que te voy a pedir que te suscribas al canal para siempre estar informado en tiempo real a las noticias de ANSES. Fuentes de ANSES confirmaron a nuestro canal que el delineamiento de las condiciones se deriva de un cruce de datos de las bases correspondientes, por lo que simplemente se trata de una aclaración de requisitos. Es decir, por el momento no habrá una nueva etapa de solicitud, así que no hay nuevas inscripciones. Pero sí hay reclamos ANSES. En el caso de necesitar comunicarse con ANSES y realizar algún tipo de reclamo, podrán ingresar al sitio anses.gov.ar e ingresar a la sección Atención Virtual. Debes ingresar con tu número de QIN y clave de seguridad social. Si no contás con clave, podés generarla en ese momento. Y muy importante, la atención virtual está disponible todos los días de 0 horas a 20 horas. Solo se admitirán 60.000 trámites diarios. Y es importante que actualices tu dato de contacto, ya que ANSES responderá tu consulta solo por correo electrónico. Recalco eso, solo por correo electrónico, no por WhatsApp. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirme en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau. 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 Chau.